Muy buenas a todos y bienvenidos a una partida de Rocket League Estamos recién subidos a la liga de plata Poquito a poco vamos ascendiendo en esto de las ligas Y a ver hasta donde conseguimos llegar Lo dicho, acabamos de llegar Así que si perdiéramos esta partida Pues irremediablemente perderíamos la liga esta, no la de plata La cosa, la verdad es que He mejorado bastante, lo vais a ir notando que he mejorado, eh He mejorado y mucho Estoy mejorando, estoy metiendo muchas horas al jueguecito Y como veis ya, el tema de volar y todo este Pues lo vamos controlando un poquito más En futuros vídeos haremos algún tipo de Para que veáis las estadísticas que tengo Para que así veáis la mejora Quita hombre, voy a coger el de este Vamos a coger el nitro Pero sobre todo lo que estoy notando es el tema de volar Que lo estoy haciendo mucho mejor Me sale mucho mejor el tema este Y se nota, se nota a la hora de jugar y todo esto Pues se nota mucho Porque te da mucha ventaja El poder coger las pelotas y todo esto Bueno, ojo, que me vienen a mi solo Vale No Vale, la ha sacado mi compañero No, 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 no Madre mía, la hemos liado ahí pero tela, eh Vale, ahora mismo no tenemos nitro así que Ojo Madre mía, madre mía que centro me ha sacado No Que me crea que le iba a dar el cabrón Lo malo es eso, se la lleva, se la lleva el cabrito Tenía que haberla, no tenía que haberla parado ahí en el medio Si no podía rematar mejor no hacer eso Porque se queda ahí, se le ha quedado la pelota lista para Para la sentencia o a lo mejor levantarla un poquito hacia arriba En fin Pues eso Lo he dicho, que vamos mejorando poco a poco Le voy a decir que veía la defensa yo Por aquí Ahí ya cojo, le meto a esto de espaldas En fin, estamos ya hechos aquí Unos machines Vamos a intentar centrarla ¿Dónde está mi compañero? Vale Vámonos 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 Uff, salvada Salvada A ver si le da mi compañero Pero no va a gol No va a gol No tío, haberla dejado Si lo hubiera dejado a lo mejor La podía coger yo Uff, tía puta No le he dado Vámonos para base A defender un poquito Por si se la llevan Como se la están llevando Hostia, ese tío ha volado ahí mucho, ¿no? La he cagado La he cagado y mete en gol ¿Qué hago, tío? Vaya tela O sea, aquí hay tanto esto Bueno, eso la vamos a dejar aquí al compi No sé si le va a dar No, no la da Ya no le dejo ni una más al compi, ¿eh? A lo mejor tenía que haber ido Bueno Vamos a ver si le dan Vale, la metemos ahí ¡No! El derrape me habéis preguntado cómo es Hijo de puta, tío Pero vamos, yo es que Quita, hombre Que nos estamos molestando Vale, nada Seguimos por aquí Seguimos por aquí No sé si la va a centrar él Voy a ir al centro Aunque se la van a quitar ¡Oh, oh, 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 oh! Madre mía Es solito La verdad es que ahí Hay que aplaudirle Porque se le ha currado tela, ¿eh? Se ha ido de uno Se ha ido del portero Y al final la ha colado Así que puta madre WTP dice Vaya tela Voy a decirle que buen gol Vale, nos vamos a quedar en defensa A ver esa pelota para dónde va A ver si nos... No, no voy a tirar Porque hay que jugármelo mucho Más que nada Porque es que al ser dos contradores Como no tenemos otro portero Como no hay un tercer jugador ¿Qué ha hecho? Madre mía Que pueda estar atrás Pues claro Si te vas adelante Y te la juegas Pues te pueden marcar Al contraataque muy fácilmente Entonces, pues bueno Ahora últimamente Lo que estoy haciendo yo Es que me quedo bastante en defensa Y la verdad que Está funcionando bastante bien Llevo una racha Con la de anoche Con esta Si la ganamos Que todavía está por ver Si la ganamos Serían ocho partidas seguidas Así que de puta madre No le he dado, tío Otra vez No le he dado ¡Oh! Vamos para la base Vamos para la base Y la cagamos Estamos diciendo Que sabemos hacer mejor Los vuelos y todo esto Y la estamos cagando Pero mucho Vale, ¿eso va a gol? No, no va a gol De todas formas Obviamente todavía Tengo que mejorar mucho El aspecto Acrobático Vale Hemos jugado ahí Ahí está Y golazo Ahí, ahí, ahí Usando bien Usando bien los turbos Pero dicho Todavía hay que mejorar Hay que mejorar El tema de De calcular Más o menos Estas pelotas ya Las suelo hacer bastante bien No las suelo liar Demasiado Pero todavía Las largas Las suelo liar un pelín Vale Vamos a coger el nitro Y nada Lo dicho A ver a A qué liga Llegamos Uf, le he dado Pero Me la Me la ha taponado A ver si el compi Le da fuerte Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Vale, golpe aéreo Ahí está el compañero Vamos Este va afuera Hostia, que me he liado Me he liado, me he liado Me he liado Nos hemos liado los dos Nos van a colar Por gilipollas Qué putada Vaya putada No hemos liado Me he liado yo Dándole para atrás Le quería dar para atrás Y ahí Como veis Le doy dos para adelante Y me he echado Me he echado la picha Un poquito con los Con los controles Pero bueno Le sacamos dos goles Esperemos que no nos remonten Vamos Oh, golazo Golazo Uff Le hemos colado ahí Eso de milagro No sé si lo voy a poder No, no lo voy a poder sacar Bueno, lo van a sacar ellos Así que vámonos para atrás Vale Lo bloqueamos ahí No le he dado No le he dado bien Le he dado bastante mal Ahí al tema ese La saca No la va a sacar La volvemos a centrar Ahí va Qué leche mandada No No meten No meten El último gol No, no Cabrón Vale, nada, nada, nada Va fuera, va fuera Va fuera Salvada Minos mal Bueno, primera partida La hemos ganado Como veis Rango recién subidos Ha plateado uno Espero que os haya gustado Voy a hacer un breve corte Y nos vemos en la próxima partida Hasta ahora Muy buenas a todos Y bienvenidos A este segundo partido Del Rocket League En el capítulo de hoy Vamos a ver Qué tal se nos da Después de la palicilla Que hemos dado en el primero Ojo, no tengo nitro Así que no voy a poder No voy a poder hacer esto Mierda, tío No sé si la da mi compañero El que la ha sacado No sé Madre mía, tío Madre mía, madre mía Haciendo el cochinillo Por la rampa Bueno, pues está mi compañero solo No sé qué está haciendo Porque La he despejado No sé si la he tocado Algo para despejarla Muy buena Muy buen centro, eh Madre mía Menos mal que la lo van a sacar ahí Pero Menos mal Madre mía Vale, lo regateamos Le hemos dejado ahí Una centradita No Me cago en todo Volvemos a la base ¡Hostias! Llega a entrar eso No llega a meter eso Desde ahí, tío Bueno, pues Vamos Vamos confirmando Que tenemos a un inútil Como compañero Vamos confirmándole a la centralita Madre mía ¿Qué haces, tío? Lo único que tenía que hacer era Era picarla un poco O darle con el morro Para adelante Y ya está No hacía falta hacer el mongólico Ahí con un tiro extraño Madre mía Madre mía Que eso... Tiene que ir a gol Maldita sea, tío Con lo bien que iba Con lo bien que iba Joder Vale, se la hemos bloqueado Ahí al tío este Sácala Sácala Vale, quitamos aquí el litro Y marcamos gol Solito, solito Nosotros lo... No, lo cocinamos Nosotros no lo comemos Vaya tela A ver si tenemos Un poquito de apoyo Del compañero A la hora de ataque O de lo que sea Porque si no lo vamos a tener Lo vamos a tener complicado Para que vaya el compi Nosotros vamos a ir a defender Madre mía Seguro que le cae la pelota No, ha tirado malamente Hostia, no hemos comido ahí el... No hemos comido ahí eso Despeja, hombre Despeja Despeja Bueno Eso por ahí Ojo Vale, la sacamos Y ellos también Venga Un centre Vamos Centra para adelante A ver si llegamos desde atrás Bueno, a lo mejor le da a él Y la cuela Madre mía, tío Se ha puesto nervioso Sí se ha puesto nervioso Porque iba a llegar yo antes Tampoco he querido Forzar mucho Vale Bueno, vamos a ir para atrás Un poquito A defender Se la cortamos ahí Vale Vale, no coge el nitro Así que se queda ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Pero por qué hace eso? Y marca un gol Marca un gol ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no, no! Me cago Me cago en todo Vamos a ver si podemos molestar Que un poquito Al parguela este Madre mía En una de estas No la cuelan, eh En una de estas De esos tiros Que están haciendo tanto Por el lado No la colará Vale Vamos a despejar Un poquito por aquí Ahí no le hemos dado Me he quedado sin meter el nitro ¿Le da a mi compañero? Joder, macho Le da con la mano ahí Madre mía Nos la ha parado En la puta línea, tío En la puta línea Qué cabrón Vale, vamos a Ahí está No sé si han cogido el turbo Supongo que sí No, no vayas a hacer algo, eh Compi No vayas a hacer algo útil Ahí está No, se va afuera Se va afuera Se va afuera Ahí está Vamos Vamos Vale, vamos a irnos para atrás No vaya a ser que Me verás que está bien Marcar un golito Nos merecemos ganar, eh Hemos empezado malamente Pero, hombre Ahí está Ahí marcamos Madre mía Madre mía Le hemos metido Un buen golazo Un golazo Ahí, bueno, bueno Vamos a decirle Que buen pase He puesto buen gol Sin querer Uf Vamos Eh ¿Quién va? Va él, va él, va él Venga, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, espera Hostia, no, tío No, 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 no Madre mía No sé si le he dado Y le he Molestado un poquito Creo que sí Ahí está Ahí está No hemos tirado No hemos tirado bien Vamos a quitarle los nitros Para que no tengan ellos nitros Madre mía Hay que tener un cuidadito Con esas pelotas Uf Vale Va a rebotar en la pared Y a ver si podemos darle ahora Hijo de puta Me la quitan el aire Qué buena Volvemos a centrar Venga, compi No Quita, compi Quita Eso va afuera No le hemos dado No le hemos dado La cuelan Oh, que le han fallado La ha fallado La ha fallado Dale, dale 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 Vale, vamos a fallar Vamos, vamos, vamos Vamos Que no la cuelan, eh Madre mía Qué salvada Buen gol Estaban diciendo Buen gol Pero no De buen gol Nada Vamos Y no la voy a comprometer Macho No tengo nitro La ha fallado Ahí el compañero Buen gol Estaban poniendo buen gol No La meten, eh Hay que aguantar Hay que aguantar Ojo La ardilla voladora Vamos Me cago en toda Botao primero Pues nada, gente Espero que os haya gustado Estos dos partidos La verdad que ha estado Sobre todo este segundo Bastante emocionante Nos llevamos dos MVP Mejor jugador del partido Y ya sabéis Si queréis más Rocket League Dale al botón de me gusta Compartidlo por vuestras redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego